Estás frustrado porque la báscula sube, luego baja, luego sube, luego baja, entonces estás en un sub y baja y no te sientes conforme con lo que estás viendo. Aquí en este video yo te voy a explicar el por qué está sucediendo y te voy a decir qué vas a hacer al respecto para que esto deje de suceder. Saludos, ¿qué está pasando mi gente? Aquí Lenny de Entrenol de Puerto Rico y estoy aquí para ayudarte y darte todos los consejos del fitness que necesitas para ponerte ready. Bueno, con marcador en mano, ahora te voy a decir el por qué esto está sucediendo, así que te lo voy a explicar de una forma bien simple. Con esta gráfica vamos a asumir que este es tu peso. Esto es un ejemplo para que ustedes simplemente tengan una idea. Esto que estoy poniendo aquí es los meses. ¿Por qué? Pues cuando tú comienzas una transformación física, tú tienes que trazarte unas metas. Y uno de los errores más comunes que comete la gente es que se trazan metas irreales porque están comparando el progreso de otra persona con el de ellos. Y esto tiende mucho a pasar en la pérdida de peso. Si en algún momento de tu vida tú perdiste 30 libras en un mes, no quiere decir que dos años después cuando lo vuelvas a intentar vas a obtener el mismo resultado. Así que esto es bien importante entenderlo para que tú veas el por qué es que la báscula sube y baja constantemente. Uno de los consejos que te puedo dar es que cuando tú estés intentando un método, tienes que sostener una misma metodología por un tiempo prolongado. Yo te diría hasta 90 días. Esas 12 semanas van a ser cruciales porque vas a estar haciendo lo mismo constantemente. Y ahí tú puedes determinar si es algo que funciona o no y si es algo sostenible a largo plazo. Típicamente cuando una persona comienza, vamos a asumir que la persona comenzó aquí en 180 libras, al pasar el mes va a notar que va a haber una bajada en el peso. Y luego algo pasa, algo bien interesante y es que el peso vuelve y sube y entonces vuelve y baja. Entonces, pero cuando baja, baja un poquito más de la primera vez que dio el bajón. Y esto es algo que es completamente normal, pero a largo plazo es algo que vas a notar que va a seguir en descenso. No importa cuántos picos tenga, tú puedes estar subiendo y bajando. Pero aquí, si tú te mantienes constante a lo largo del tiempo, tú vas a notar que el peso va a continuar bajando. Y eso es lo más importante porque eso es lo que tú quieres. Esto, lo que te está enseñando es que en esta subida algo estás haciendo diferente. Esto puede ser retención de líquido por estrés. Esto puede ser retención de líquido por falta de sueño, porque cambiaste algunos alimentos, estás consumiendo demasiado sodio. Y todas estas razones pueden influir a la hora de tú ver estas alzadas en tu peso corporal. Pero si tú te mantienes consistente a largo plazo, lo que vas a ver es que esto va a continuar en descenso. Así que es bien importante que tú dejes de atar tus emociones a el peso, porque el peso no es un determinador de tu felicidad. Tu felicidad no puede estar determinada en lo que diga la báscula. Así que esto es bien importante entenderlo, porque esto es lo que te va a decir que tú vas a continuar progresando a largo plazo. Y esto, lamentablemente, no se ve así. Es algo completamente irreal. No existe. No hay forma. No va a pasar. ¿Ok? Así que si tú tienes estas proyecciones de que tu pérdida de peso va a ser algo lineal, es algo bien irreal. No va a pasar. Así que vamos a trazarnos metas realistas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a trazar mesas con el peso. Vamos a trazarnos metas un poco más realísticas que estén asociadas a las metas a corto plazo en cómo tú te sientes. En qué cosas tú hacías antes que ahora. Qué cosas no hacías antes que ahora puedes hacer. Eso también son mediciones de progreso. El cómo están tus niveles de energía en comparación a cómo están ahora. Que hay una alta posibilidad de que hay ejercicio, inclusive, que tú no hacías antes que ahora puedes hacer. Todas estas son mediciones de progreso. Otra de las mediciones de progreso que a mí me encanta utilizar es una cinta de medir. Y para eso tengo otro video que lo voy a dejar por aquí en la descripción. Que es el video de cómo tomarte las medidas del cuerpo. Porque esto es una de las mejores mediciones para tú medir el progreso en tu físico. Cuando tú vayas a pesarte para tener esa medición, hazlo solamente una vez al mes. En una vez al mes, tú vas a tomar tu peso, lo vas a notar al igual que tus medidas. Y esto tú lo vas a hacer mes tras mes y tú vas a notar que esto va a suceder. Y lo tienes que dejar pasar como algo completamente normal. Ahora, si tú ves que pasan dos meses y tú no ves ningún declive. Tú no ves en ningún momento que ese número baja. Aquí sí hay que evaluar entonces qué estamos haciendo. Cuánta agua estamos consumiendo. Cuántas horas de sueño estamos cogiendo. Cuántos días de entrenamiento estamos haciendo. Cuántas calorías estamos consumiendo versus cuántas estamos quemando. Todas estas cosas se van a evaluar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas afectan el que tú veas el progreso que quieres ver. Si este video te fue útil, por favor comenta, comparte y recuerda suscribirte a mi canal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video. Y si quieres saber alguna cosa relacionada al fitness, por favor déjame saber en los comentarios. Y lo veo en el próximo video.